Hay que hacerse cargo de la crisis. La crisis acá la desató Kicillof en el 2014 con la devaluación. ¿Kicillof? Y lógico, cuando vos devaluás, atentás contra el salario de los trabajadores y el pueblo. La primera devaluación la hizo él. Esa devaluación abrió la puerta de la derrota ante el macrismo. Vino Macri, después vino esto que tuvimos, cuatro años, y ahora quieren seguir con más de lo mismo, con masa. Digo, bueno, basta muchachos, hay que cortar esto y hay que hacerse cargo de los errores.